Bien, seguimos en tu conexión matinal con todo el ánimo de este día de lunes y este bloque ya se está instalando también en nuestro programa y me encanta porque queremos que los emprendedores y emprendedoras tengan un espacio acá por supuesto en tu conexión matinal y así es, ¿no? También tenemos un espacio de gastronomía internacional, intercultural Este equipo es muy internacional ¡Ay, sí! ¡Multi-sitinalo! Yo estuve averiguando, reporteando en este equipo pero voy a llegar hasta aquí nomás que hay una cuestión bien internacional acá ¡Solo eso diré! ¡Solo eso diremos! ¡Solo eso diré! Oye, no, pero llegó el momento del emprendedor y emprendedora y el día de hoy tenemos a una mujer power que viene con todo, con su emprendimiento y además lo más importante es para mujeres reales tallas reales, nada de eso del retail, nada de eso ¡No! ¡Para todas, Panchito! Oye, sí, pues estamos conversando ahí, saludamos y también de Kini, disculpe, se nos vino todo Kini ¡Muy a placer! Al programa, ¿cómo estás? Muy bien Carolina, disculpame Se peda Se pede de tenerte aquí Muchas gracias Bienvenida desde Kini Cura con su emprendimiento maravilloso ¿Nombre de tu emprendimiento? Diseños Scar Ahí está saliendo Diseños Scar Diseños Scar a nombre de mi hija ella se llama Scarlett así que ella es la dueña, la gerente, todo ¡Qué lindo el lobo! ¡A mí también me gusta! Me gusta tu lobo La red está muy maravillosa así que desde ya le invitamos a seguir a diseños.scar en Instagram Muchas gracias Había que ocuparlo Estaba de moda había que usar a Pedro Pascal Oye, Pedro Pascal Está muy guapo Está bien utilizado Pedro Pascal hay que decirlo Se parece a un amigo que tengo por aquí No Oiga, pero pasando a otro tema Caro, cuéntanos ¿En qué momento decides emprender? Voy a hacer ropa para todas Mira, yo siempre quise diseñar pero ahora en pandemia me quedé cesante como muchas mujeres muchas mamás y me puse a hacer ropa Primero empecé con mascarillas pero después empecé a subir algunas cositas body, polerones y la gente le gustó Entonces empecé a confeccionar más y más y ahora tengo varias seguidoras tengo clientas fieles y como les comentaba yo son para mujeres reales tallas reales nada de cosas pequeñas nada de ropa que dicen triple X no estas son para tallas reales una mujer puede vestirse lindo vestirse moderna siendo una talla L una talla XL esa es mi idea Caro, me llamaba la atención algo porque tú estabas trabajando como en otro mundo ¿cierto? Sí ¿Otro mundo no tenía nada que ver con eso? Nada que ver yo trabajé en seguro, banco un lenguaje totalmente extremo pero siempre tenía porque tenía que tener talento desde los 5 años que yo supe que quería ser diseñadora y no pude por temas económicos antes cuando uno era chico tenía que estudiar lo que podía y yo ahora ya grande ahora estoy terminando mi carrera en Instituto Crearte y voy a poder ser diseñadora ahora ya a los 40 años emociones da lo mismo la edad lo importante es hacer lo que uno ama Sí, me he tratado de enfocar más ahora como les decía en pandemia me enfoqué mucho más tratando de hacer sentir cómoda y linda las mujeres porque sinceramente una mujer que dice no tengo que ponerme porque soy grande porque soy gorda porque soy arte es súper incómodo pero cuando ellas encuentran algo lindo que les queda bien se agradece se vuelven clientas fieles yo tengo clientas muy fieles es que todas las semanas que yo saco algo nuevo ellas quieren todo todo, todo, todo lo quiero, lo quiero Uy, pero qué bonita historia de verdad te felicito te felicito porque tú tenías un sueño de niña y por cosas de la vida no lo pudiste lograr entre comillas pero hoy día ya tiene esta marca y está súper bien establecida muchas gracias muchas gracias tengo una pregunta, Caro tú por casualidad estás vestida de diseños por supuesto por supuesto rey a ver, ahí está la Caro mira un segundo a mí me encanta es un body asemétrico que este es mi boom y los palazos que yo los amo me encantan oye, el color brillante fuerte el color así como llamativo me encantan los colores acá en Chile están acostumbrados a usar negro, azul, gris y no salen de eso y las tiendas no les venden más que eso entonces yo dije no, vamos a hacer algo con mucho colorido porque no tenemos por qué ser tan fome si tú miras otros países Colombia, Brasil el color está por todas partes y acá no salimos del luto así que tenemos mucho, mucho color eso es cierto Panchito tú lo has notado nosotros todos los verendicados somos bien chillones me encanta me encanta esa es la idea nuestro estilo con la cata sin darnos cuenta es que somos bien chillones somos de puerto a mí me gusta ese chillón creo que es súper necesario esa es la idea le damos alegría como alegría pero muchas personas tienen otro tipo de dinámica a mí siempre me hacían en el comentario como entre comillas camuflado como de buena onda ay que chillona que lindo te gustan tanto ese tipo de estampados a ti yo pero a mí me da lo mismo porque también la ropa es importante comunicar que es un lenguaje que es una manera de decir quién es uno cómo uno se siente así que quiero en este momento de tener estos son unas como faldas short son faldas short sí chiquititas porque acá tenemos desde la talla S a la XL y toda la cintura ustedes saben que las mamás tenemos este rollito de acá que es hay que tapar entonces todas las mamás viene arriba de la cintura así que esa es la idea tus diseños son muy bonitos vamos a ir mostrando por favor este es uno de los boon los body qué hermoso tengo clientes que jamás usaron me imaginé como una Dua Lipa así como una Dua Lipa es una talla L y es muy diferente a una talla S que es más pequeñita qué bonito uy qué lindo cuando te dicen una talla estándar eso es mentira a una mujer no le puede quedar lo mismo una talla S a una XL aparte tenemos cuerpos diferentes me gustan tus diseños porque es súper llamativo sí me encantan los colores creo que eso es como también y el hecho que sean inclusivos que puedan integrar a todos los tamaños esa es la idea te iba a preguntar algo justamente en esa materia porque hoy día está muy en boga el tema del body positive ¿cierto? pero como que es como un slogan como un discurso pero si lo llevas como a la práctica una mujer o un hombre también puede ser al momento de ir por ejemplo a una tienda X no encuentra quizás lo que te está vendiendo como esa publicidad no y tú lo ves en las mismas pasarelas incluyen a una modelo plus que se supone que es plus que en realidad una mujer que mide no sé 70 kilos como yo no es una mujer plus una mujer plus es no sé pues 80, 90 kilos que no encuentra nada en las tiendas yo eso quería enfocarme en ellas en mujeres que no encuentran lo que quieren no encuentran colores como les decía no encuentran su talla que tienen que bajarse para poder usar un diseño que ellas quieran yo hago de todo de todo de todo y como les decía si la clienta es más bajita tiene el bracito más corto no sé ajustamos todo 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 la idea es que ella salga de diseños escar cómoda segura y que ame su cuerpo sus curvas yo siempre les digo amen su cuerpo y es un tema que yo creo que con los años se va obviamente desarrollando aún más pero cuesta cuesta querer lo propio cuesta porque yo tengo una niña de 10 años que en algún minuto no le gustó y ya se veía entonces yo me enfoqué mucho más en decir no como si somos todas diferentes no importa si tu compañerita es más delgada o más alta como que estén en esa conciencia porque las redes sociales la misma televisión te dice el estándar de belleza es una mujer delgada y flaca y eso no es así qué daño han hecho con eso sí entonces yo no quería que mi hija sufriera pensando de que ella tenía que ser ultra delgada para ser bella yo le estaba enseñando a amar su cuerpo amar sus curvas a lo mejor tiene que pancita a lo mejor la piernita más gorda no se tiene que amar tal cual es me encanta me encanta el mensaje que está entregando esa es mi idea entregarle a todas mis clientas a las futuras clientas un diseño pensado es en ellas 100% en ellas oye y cari cuál es la dinámica cuál es la dinámica si ya te contacta por redes sociales hay algún lugar físico como la dinámica no tengo todo es por redes sociales yo subo un diseño no sé hoy día me levanté con ganas de hacer un pantalón lo hago lo muestro en redes sociales y las chicas me contactan ahí me dicen caro mira estas son mis tallas estas son mis medidas la buscamos en mi tallaje y le digo tú eres talla S no se puede probar en tengo poco tengo poco stock porque es todo en mi casa es como claro en mi departamento entonces es pequeño claro entonces no podemos tener tanta prenda pero con el tallaje pero con el tallaje que ya se mía me dicen yo soy él soy M y lo hacemos y de ahí coordinamos la entrega casi siempre voy a los metros Starken Kilicura Tengo varias formas así que es súper simple es solo que vayan a visitar mi trinier desde su casa así que aparte que está súper en boga hoy día comprar sí compraron la de todas maneras pero tengo clientes hasta en Castro así que eso es importante también recordar bueno las tallas reales desde la S a las XL también eso recordar que se pueden hacer envíos a todo todo Chile también recordar que cualquier cosa uno puede igual digamos modificarlo ¿cierto? ajustarlo se va todo siempre cuando la clienta me dice caro me quedó espectacular acá están las fotos ya ahí ya soltamos a la clienta y la dejamos que viva con su diseño CESCAR tranquila maravillosa estamos revisando las redes sociales sí como ven soy la modelo la vendedora la misma la mala oye pero qué lindo es tu diseño de verdad muchas gracias me gusta el color de verdad mucho el color creo que lo hace todo y lo bueno que insisto es para todas las personas y eso es voy a salir esta que me vaya reina regia además oye mira qué bueno es ese es como ese es como me lo veo como no sé como ay una polera con vuelo sí no le encanta le encanta a mis clientas qué bonita porque te que muestran y no muestran nada claro guardar ahí siempre misterio oye bueno felices de recibirte muchas gracias todo el éxito gracias visitate por este paso que viste y que mira este es un mensaje para todos y todas quienes nos están viendo si en algún momento de la vida no se pudo con el tal en ese momento de verdad no piensen que no va a pasar porque en tu caso hay que insistir insistan y ya estáis por terminar la carrera si ahora este fin de mes termino mi examen en el instituto crearte que ahí puedo estudiar y ya seré diseñadora por fin así que muy emocionada muy feliz y seguir soñando y concretando esos sueños ya lo eras yo creo solamente que te faltaba ahí profesionalizarlo entre comillas exactamente el cartón como le dice la gente mayor el cartón el cartón me faltaba pero reina de verdad felicidades tremenda historia también de persistir de resistir hasta lograr lo que una quiera así que volvemos a repetir la invitación a seguir en instagram en las redes sociales diseños.scarpanchito exacto agradecer a la Karo que te vaya muy bien todo el éxito saludar a toda la gente de Quilicura que hoy día se tomaron el canal tengo que decirlo así que maravilloso y recuerda que diseños.scarpanchito tiene envíos a todo Chile así que toda la gente que quiera disfrutar de estos hermosos diseños lo puede hacer y nosotros ya nos estamos despidiendo agradecemos la sintonía por supuesto lo pasamos bien pasado el lunes oye pasamos el lunes desbloqueado lo hemos pasado muy bien te voy a decir algo Cata pero hicimos de todo hoy día admirador secreto lo llamamos lo llamamos todo lo entrevistado que mejor actualización nos merecemos ir a una reunión oye sí ahora una reunión de todas maneras lo que es necesario le mandamos un besito a usted que nos acompaña a lo largo de todo Chile quiero dar un pequeño saludito a la cuarta región que desde Vicuña nos ve la familia Villalón Zagüez así que un besito gigante muchísimas gracias por la sintonía alrededor de todo Chile esto fue un capítulo más panchito aquí nuestro querido tu conexión matinal que estén bien chau 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 hasta mañana mañana